El casco viejo ocupa una superficie aproximada de 12 hectáreas de su extremo. En enero de 1680, Manuel Logo funda la ciudad de Colonia del Sacramento. Es la única ciudad fundada por los portugueses en las costas del Río de la Plata. El acontecimiento se inscribe en el marco de las luchas fronterizas de las coronas de España y Portugal. Colonia del Sacramento fue desde sus orígenes el escenario del mayor conflicto geopolítico del Río de la Plata. Su casco antiguo, hoy en día declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, nos ofrece un lugar turístico excepcional. Acá estamos en la calle de los Suspiros, un clásico de Colonia. Esta es la peatonal más famosa de la ciudad en el corazón del barrio histórico. De cara al río, las casonas portuguesas, los faroles y los viejos adoquines de cuña que la pavimentan, la convierten en un lugar detenido en el tiempo, íntimo, romántico y cubierto de leyendas. Una de las leyendas cuenta que por esta calle bajaban los esclavos para ser sacrificados. Otra de las leyendas cuenta que en esta calle estaban los burreres, por eso el nombre de los Suspiros. Seguimos recorriendo Colonia. Otro de los emblemas de la ciudad, el faro, construido para iluminar las embarcaciones que navegaban el Río de la Plata. Y encontrar lo que faltaba, cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanzas en dos viejitos... A mis espaldas, el faro de Colonia de Sacramento, construido en 1857, sobre las ruinas del convento San Francisco Javier. Acá podemos apreciar todo lo que serían las ruinas del convento San Francisco Javier. La luz del faro todavía funciona como guía, aunque hoy en día sea más conocido como un sitio patrimonial y un lugar turístico. Aquí, ya en la cima del faro, te mostramos lo hermosa que es la vista desde aquí arriba. Podemos apreciar todo lo que es la bahía, también todo lo que es el barrio viejo. Te quiero contar que para subir al faro, se nos cobró un ticket de 35 pesos uruguayos por persona. Otro de los principales lugares turísticos para poder visitar en Colonia... ...es la Basílica del Santísimo Sacramento. Actualmente, es la iglesia más antigua de Uruguay. Vamos a entrar a la Basílica del Santísimo Sacramento. Esta iglesia fue fundada en 1680 y comenzó como un ranchito de paja. Si te gusta nuestro país Uruguay y querés seguir conociéndolo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube... ...Tips Uruguayos. Y te vamos a estar dejando más tips de lugares aquí, en nuestro hermoso país Uruguay. Seguimos recorriendo y acá nos encontramos con las ruinas de la Casa de los Gobernadores. Estas ruinas fueron encontradas en una excavación y son un testimonio muy valioso de la época colonial. Como bien lo especifica su nombre, fue la vivienda donde los gobernadores de origen portugués moraban en la ciudad. La llamada Casa del Virrey, una muestra reveladora de la arquitectura portuguesa de aquellos tiempos. Y para lo último, te queremos contar sobre el Portón o Puerta de Campo, que es uno de los más grandes y famosos monumentos de Colonia del Sacramento. Se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad de Colonia y fue construido en 1745 bajo la orden del portugués Vasconcellos, que en ese momento lideraba estas tierras. Aquí podemos apreciar lo que es la fosa y el puente. Esta puerta guarda un alto contenido de cultura e historia, por lo que sin duda alguna, al ir al casco histórico, no puedes dejar de contemplar la belleza de su arquitectura. El casco histórico de Colonia fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1995. La ciudad cambió de dueños en reiteradas oportunidades. Estas circunstancias la convirtieron en un reducto de estilos arquitectónicos, construcciones de estilo colonial portugués, casas de piedra con techo a dos y a cuatro aguas, que coexisten con casas de ladrillo y techos de azotea típicos de la arquitectura española. Ha sido muy productivo e histórico recorrer sus calles por el día y de noche muy romántico. Sin dudas, Colonia es una ciudad que te enamora. Nos despedimos de la ciudad de Colonia del Sacramento. Nos vemos hasta el próximo TIPS. TALES Gracias por ver el video.